bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magi blog tk hoy estamos en un día especial estoy con mi buen amigo miguel el barbas mtg un saludo enorme bienvenido qué tal cómo estamos muy bien aquí aquí deseando poder hacer estas cositas tan bonitas si vamos a intentar hacer unas guerras de planos y hoy primer día de guerras de planos vamos a comenzar con la guerra entre icoria y el rey dos colecciones que salieron año pasado dos colecciones muy buenas y creo que son muy buena elección para el día de hoy bueno pues miguel luego vamos a dejar enlace debajo del vídeo en la descripción de acuerdo en la descripción enlace a su canal de youtube porque hoy vamos a jugar las primeras partidas y mañana en su canal publicaremos el vídeo resolutivo en el cual veremos quién es el ganador si el drain o icoria yo yo en particular voy a jugar el drain y tú vas a jugar icoria qué mazo tienes pensado jugar en el día de hoy cuéntanos pues mira hoy quiero jugar un deck que es muy fácil de interactuar con él vale es muy entretenido lo veo bastante asequible para todos los bolsillos y de vez en cuando funciona es la voz de ciclo vale vale lógicamente pues si hablamos de icoria hablar de ciclo es es bastante bastante lógico no bastante razonable yo voy a jugar la dentro de lo que es el drain digamos que hay ciertas temáticas voy a jugar la una de las mejores que es la de aventuras en la versión golgari la versión verde negra y nada sin más dilación debajo del vídeo en la descripción también os dejaremos los listados de los mazos por si quieres echarles un ojo y vamos a jugar cartas única y exclusivamente de esos planos únicamente de la colección del drain y únicamente de la colección de icoria efectivamente pues nada vamos a jugar al mejor de una partida de acuerdo pero vamos a jugar tres partidas o sea sin banquillo una especie de best of three pero sin banquillo así que nada te voy a ir retando te voy a ir retando partida desafío al mejor de uno y venga pues nada mucha suerte a disfrutarlo te ha llegado el reto verdad vamos a disfrutar de las partidas como he dicho voy a jugar golgari aventuras ahí estamos contra borosciclo pues un emparajamiento yo creo que va a estar bastante igualado yo creo va a estar bastante interesante y divertido puede estar divertido desde luego eso sí no voy a tener ningún tipo de piedad o sea si te tengo que machacar te machaco soy ya avisado estás me parece me parece lógico no te preocupes sabes tú uff tengo una mano un poco delicada no es muy buena mano pero me la voy a quedar me la voy a quedar tú también te la has quedado no sí yo me la quedo ahí llevas luros de compañero como es lógico estamos listos sí 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 por supuesto adelante le dado de le dado de ver al oso por si te has fijado sí lo he visto vamos a empezar con el zorrete la salida buena sí la salida buena a ver qué tal sale la salida buena maná zorro maná zorro vamos a tirar el otro maná y bueno vamos a pegar con el zorro si venga cuánto ciclas ciclas las dos no ciclas nada guau que me estás container tiene un estinguera vale vale uff te acuerdas que dije que mi mazo era golgari verdad pues de momento está tímido de momento está está tímido de momento es una monoblack pues no te preocupes vamos a hacerlo con calma voy a pegar adelante me gusta porque estamos jugando digitalmente en magic arena que todo lo va a hacer juego automáticamente y tal pero tú lo explicas como si fuese magic físico fase de ataque te ataco y tú ahí como diciendo las bases y todo eso naturalmente que sí hombre es como me gusta a mí hacer las cosas tiene que ser súper profesional bloquea si quieres sí vamos a bloquear al zorrito antes de que sea un 8-8 y no podamos ya pararlo que a ver o sea igualmente aquí voy a pillar bastante daño pero bueno al menos en esta ocasión nos lo llevamos por delante el zorrito con el toque mortal del lanza negra ejemplar me da el turno y todo madre mía mi monoblack aventuras literalmente black venturas black venturas totalmente de momento a ver la manómela podría podría haber hecho mulligan también o sea y bueno a ver no conozco lo que tienes pero igual sí que sí sí podría haber hecho muy bien pero yo soy un valiente y yo tiro para adelante no hombre comentó como puedes ver las tres cartas que he jugado hasta ahora son negras entonces he dicho he dicho bueno no tenemos bosque pero podía jugar cosas el urrus a mano eso es que no vas muy bien esto está haciendo vale Vale Tengo dudas Tienes dudas Pues ante la duda lo que diga la rubia Tenía dudas de si usar la orden de la medianoche Que acabo de jugar para recuperarme el bicho del cementerio O directamente meter más presión en mesa Y he dicho, vamos a meter más presión en mesa Pues yo voy a ciclar Ciclas un bicho importante O sea Me da mucho que pensar Ese ciclado que acabas de hacer Ojo, que claro Que la hechicera de Dranith que nos estás metiendo Ya nos quedan solamente 12 de vida No me puedo confiar, claro Y atacas Aquí obviamente me quedan 12 de vida No puedo dejarlo pasar Siguiente turno vendrá el Lurrus Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada Pues tú irás Pues yo voy a decir Que me voy a descartar la única carta verde Que tengo en la mano Que no la puedo jugar Y a ti algo te dañaré, digo yo Lo malo es la ventaja Lo bueno es que tengo 3 voladoras Eso es lo bueno para nosotros Que tengo las 3 voladoras Y aunque con el Lurrus recuperes el zorrillo ¿Cuántas aventuras tienes ya? O sea, ¿cuántas ciclos tienes ya en el cementerio? 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uf, me estoy empezando a temer ya El resplando del ceniz de 9 Madre mía De hecho hay uno ya Uh Uh, que creo que esto se acabó Y tienes 3 cartas en mano Tienes que robarme el otro Ah, que no lo tienes en mano Gracias por decirme la información Al menos Vale, vamos a ver Pues cada jugador descarta una carta otra vez Claro, es que has ganado un millón de vidas Un poquito Un poquito, sí Vale Ay, venga Resplando del ceniz Y a casa Por sí Ah Bueno, primera partida Bien jugado Vamos a hacer aquí la gracia GG Me voy suicidándome a tope Mi monoblack aventuras Aunque hubiese tenido el mana verde No habría cambiado en nada la partida Ah, es que Boros Ciclo Es un mazo muy bueno Además aquí en el canal Hice una serie entera Dedicándole a ese vídeo Free to play Porque es un mazo free to play Muy muy efectivo para llegar a Mítico Bueno, bueno Primera partida Enhorabuena Ganada Vamos a por la segunda A ver Vamos a por la segunda A ver qué tal va Como estamos jugando bloque construido De una sola colección Hacerlo también con banquillo y tal Era bastante complicado Entonces por eso hemos decidido hacer Una especie de best of free sin banquillo Para hacerlo todo más sencillo Más rápido Y es que ya digo Tampoco hay mucho Mucho donde arañar Donde rascar el Tema de banquillos y todo eso Y además como sabíamos A qué nos íbamos a enfrentar El banquillo iba a ser muy injusto Te imaginas Digo Pues yo juego contra Boros Ciclo Me meto todo un banquillazo contra ti Habría desvirtuado el emparejamiento Lo que sí que también desvirtúa un poquitito Es el tema de que a lo mejor sales tú Las tres partidas Podría ocurrir Pero bueno No pasa nada No pasa nada Por ejemplo En esta te has hecho un murigan Pues ya está Ya compensamos ahí un poquito Vamos allá Oh, montaña Eso es bueno para mí Porque significa Que al menos No hay Mana zorrito Es que el zorrito me da un miedo El zorrito me da mucho miedo Tengo que correr mucho Y este mazo Creo que no corre lo suficiente Contra el tuyo me parece No, pues rescatador valiente De acuerdo Vamos a buscar tierra Vale, pues un bosque Tierra para mí Tierra para ti Voy a hacer trébol De la buena suerte Ojo que esta carta está prohibida En estándar Pero no En las guerras de planos En las play No, y en las guerras de planos Tampoco Claro, claro Ni en Historic Ni en guerras de planos Parece que se va a llevar Icoria La primera victoria Pita Uf Estoy viendo difícil Que te arañe aquí Yo alguna victoria Bueno Nunca se sabe Tío Vale Aquí me va a salir caro Pero creo Que tengo que hacer esto Pues sí Pierdo cuatro vidas Poca broma O sea que estamos ya Y otra vez A tiro de resplandor El zenith Pero bueno Siguiente turno Juego el jineto homicida Wow Otra hechicera de graniz Vale Tierra Vale Dos cartas en mano Es mi única esperanza En el cementerio Tienes ya cinco cartas con ciclo Seis Bueno No pasa nada La liga está ganada Aquí me busco un par de tiracillas Fresquibris Fresquibris Asas tiracillas Pantano Pantano Bosque Y jineto homicida A ver si consigo ganar Algunas vidillas Con estos jinetos homicidas Oh Llevas eso de base En serio No me la esperaba Más pilla por sorpresa No me esperaba Una chispa directa Ay Es buena Es buena En ese mazo Y para las Y para las guerras de planos Mejor incluso Bien Buena elección Buena elección Si señor Uuuh Pues si tienes el resplandor De cenita Nos has ganado Otra vez Ah que duro Que dura es la vida Bueno hombre De otro Se puede recuperar Uno Uf Madre mía Que miedo Que miedo No tengo lo que puedes hacer Ahora mismo Con un doble clover Ahí abajo Ah Podría No No voy a hacer el jineto homicida Porque entonces ya sí que pierdo Solo faltaba ¿Sabes? Cicla en busca del resplandor Dañito extra Por cierto Cicla de nuevo Vale Otro dañito Ay dios mío Cómo se acerca esto A la muerte Madre mía Como te robes Una de ciclo Que coste uno Que coste uno Ya me tienes Sí Pero No es el caso Uf Qué suerte he tenido ahí Menos mal Vale Creo que tengo que atacar Bien Es posible que aquí la partida se acabe ¿Verdad? Vamos a ver Voy a intentar Llorar un poquito la mesa Claro Que no está mal Te he dicho ¿Juego un 5-5 O un 8-8? No Joder Madre mía Vaya paliza me has pegado Bueno pues parece que no El trading este es duro Sí, sí, sí Aventura Yo había pensado que iba a estar más o menos igualado Porque el mazo de aventuras también tiene formas de ganar vidas También tiene Sí, me parece brutal el de aventuras Sí, sí, sí Pero Uff Bueno pues Pues nada Ha salido un vídeo rápido al final Bastante Bastante rápido Más de lo que pensábamos Yo pensaba que íbamos a llegar a la tercera partida Pero no ha habido manera Así que Sí, no pasa nada O sea, efectivamente Hoy solamente es el primer día De las guerras de planos Y mañana Mañana en tu canal ¿Vale? Voy a dejar el debajo del vídeo en la descripción En el enlace a tu canal Porque mañana Vamos a jugar El segundo Best of 3 ¿Vale? Pero Best of 3 Best of 1 Tres partidas Pero con los otros dos mazos ¿No? Tú de De Ikoria ¿Qué mazo vas a jugar mañana habías dicho? Voy a jugar Temur Mutaciones Temur Mutaciones Tricolor Te animas ahí Al tricolor de Ikoria Porque Como comentábamos Tienes los triomas ¿Verdad? Y eso ayuda bastante Al tricolor Pues yo mañana En tu canal Voy a jugar un mazo Súper agresivo Potente Poderoso Como es Boros Knights El mazo Boros de caballeros Muy rápido Muy agresivo Muy potente Y vamos a ver Si al final Ikoria Se lleva las dos victorias El de hoy La de hoy Y la de mañana O si mañana consigo El empate Y al final diríamos Bueno Pues más o menos Los dos planos Tienen sus Sus ventajas Y desventajas Así que nada Bueno Muchas gracias por haber estado aquí conmigo Mañana estaremos ahí en tu canal ¿Quieres decir algo a mi audiencia? Que a lo mejor muchos no te conocían Aunque siempre estás por los directos En Twitch por las noches Y somos amigos de hace muchísimos años Hemos compartido mil cosas Si quieres decirle algo A la audiencia de MagiBlogTK Aprovecha Solo voy a decirles una cosa Cuidaos esas barbas, drugos Los que tengáis barbas, claro Que muchos no tendrán Todo el mundo tiene barbas Aunque sea de manera emocional Bueno Pues muchas gracias a todos Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos mañana En el canal de El Barbas MTG Un saludo, gracias Y hasta luego Hasta luego